que seguramente usted estaba esperando a cargo del reportero del pueblo. Nuestro compañero Marvin García nos tiene un nuevo oficio chapín. ¿De qué se trata? Veamos a continuación. Recientemente el Ministerio de Cultura y Deportes declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, la elaboración que personas realizan de forma artesanal la mantequilla de costal en la aldea de Santo Domingo de Guzmán, acá, en el municipio de San Pedro, Pinula, del departamento de Jalapa. ¿Usted lo conoce? Acompáñeme y conozcamos este oficio chapín. Desde el pasado 14 de agosto del 2023, quedó declarado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, la técnica artesanal de elaboración de la mantequilla de costal, que se practica en el municipio de San Pedro, Pinula, Jalapa. Artesanos del referido municipio se mostraron satisfechos ante este reconocimiento a su trabajo. Verdaderamente nos sentimos felices, orgullosos de que la mantequilla de costal haya trascendido hasta este nivel. Esperamos que sea consumida a nivel nacional y también internacionalmente. Pero, ¿cuál es el trabajo artesanal que realizan las personas para obtener la mantequilla de costal? Pues el proceso en realidad es muy sencillo. Cuando nos traen la leche, la depositamos acá en esta canoa de madera que está elaborada de cedro. Aquí venimos nosotros, si lo hacemos de dos maneras, esta es la artesanal con esta cucharita de morro, venimos y sacamos la cremita, o sea, la nata que junta arriba la leche. Está la otra manera que es por medio de una descremadora que va apartando la leche de la mantequilla. Entonces, ya de ahí viene el proceso que tenemos la mantequilla, la vamos acumulando, juntándola de días, dos, tres, cuatro, cinco días, y venimos y la salamos y entonces la procesamos, la colamos y la encostalamos, por decirlo así, valga la redundancia, un costal de manta. Ahí esperamos a que estile todo el suero y ya ella se ponga sólida y se ponga una forma de pomada, por si mantequilla de costal. ¿Cuánto tiempo pasa en el costal? Aproximadamente unos quince días, para que ella bote todo ese suero. Doña Yoli, este es el costal que tenemos que quitar? Este es el que está listo ya para. Entonces vamos a quitar este y lo paso, ¿para dónde lo paso? Aquí, aquí, don Marvin, por favor. Aquí, ¿para dónde? ¿Para ese lado? Aquí, para este lado. Muy bien, así tiene su pesar. Así, ya está listo para el consumo. ¿Lo aceptamos? Sí, por favor. ¿Cómo es el proceso? Esto entonces ya está de punto, ya se ya está para consumirlo, para que lo envasemos y usted ahorita me va a ayudar a envasar, porque tenemos un encargo ahí, vamos a hacer unos quince recipientes de estos. ¿Cuántos hago de estos? Unos quince. ¿Quince? Sí, quince, don Marvin. Vaya, entonces los voy a llenar, y estos acá, ¿verdad? Sí, acá. Sí, muy bien, entonces los voy a llenar acá. Se dieron cuenta del trabajo que realizan estos artesanos, pero se muestran optimistas y felices que se ha declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, la elaboración de la mantequilla de costal, y esperan con esto, que se pueda expander el consumo en los veintidós departamentos del país, y que su precio también sea estable, porque actualmente ellos consideran que es más el trabajo que lo que se gana para mantener este patrimonio. Imágenes de Cristian García, Edición Villeguil y Sirín, yo soy Marvin García, el reportero del pueblo. La próxima semana, vuelvo con otro oficio chapín. Doña Yoli, ¿usted me dice, venga a ver? Vamos, don Marvin. ¿Por ahí? Ahí está bien. Por ahí, ¿verdad? Sí, ahí está bien, aquí hay más. Ah, bueno, ¿ahí? Sí, ahí está bien, hagamos más. Muy bien, ahí lo vamos a hacer esto. Ah, sí, sí, y qué olor.